Hola, soy José Sierra, el padre de Conociti, una ciudad de conocimiento libre y abierto a todo el mundo. Sabéis que he entrevistado a personas expertas en un tema y les pido que me expliquen su visión y luego enriquezco estos vídeos con representaciones gráficas. De esta manera podéis ver y oír lo que nos cuentan estas personas y además ver la representación de sus estructuras mentales, de sus estructuras cognitivas con la ayuda de los mapas conceptuales. Pero hoy os voy a presentar una nueva iniciativa que se llama M.Conociti, Mobile Conociti o Conociti Móvil y es tan sencilla que en un par de minutos vais a ver cómo se hace y luego espero que os animéis vosotros también a hacer Conociti Móviles o si no M.Conociti como le llamaremos de aquí en adelante. Os explico en un par de minutitos. Es muy sencillo, animaros. Para hacer los Conociti Móviles solo necesitamos tener un pequeño móvil con cámara de vídeo y un ordenador portátil es más que suficiente desde el que poder subir los vídeos para editarlos después. Cuanto mejor sea la conexión a internet, pues más rápido trabajaremos. Buscamos un concepto en Wikipedia y le pedimos a una persona que se lo lea atentamente y que nos lo explique. Cogemos el móvil y le grabamos durante unos minutitos a la persona esta que queramos con una explicación. Yo por ejemplo acabo de coger el concepto de innovación abierta y sería suficiente con que en dos o tres minutos una persona que se haya leído lo que es la innovación abierta nos lo cuente. Una vez de que tengamos esa grabación cogemos y la representamos en algún soporte. Puede ser en papel, puede ser en un programa como Cmap Tools o simplemente puede ser el que unas pequeñas relaciones de ese concepto sobre un mapa conceptual. Aquí por ejemplo podemos ver que innovación abierta es la que las empresas consiguen ir más allá de sus límites internos como organización y lo que cuentan son con la colaboración de algunos profesionales externos que ponen su conocimiento al servicio de esa organización. Al servicio de esa organización entonces para obtener unos proyectos de investigación, desarrollo e innovación conseguimos que tanto dentro como fuera de la organización se genere ese conocimiento. Vemos que la innovación abierta responde a la posibilidad de ocurrencia o de concurrencia de la inteligencia colectiva. De esta manera conseguimos poner en el mercado por canales externos. Productos innovadores o tecnologías innovadoras. Esto es exactamente lo contrario a la innovación. Una estrategia de las empresas abiertas. Esto sería una grabación de... Un par de minutitos en los cuales se explicase el concepto de innovación abierta. Ahora solo tenemos que subir estos ficheros a internet. Tendremos dos ficheros por separado y en YouTube lo que haremos es con el editor mezclarlos. Esto es Conocity móvil. M. Conocity está a vuestro servicio, a vuestra disposición y espero que os animéis a hacer uno o un par de ellos cada uno. Ánimo y muchas gracias. ¡Gracias!